Comenzamos el análisis de las cartas multicolores de marcha de las máquinas Hay un montón de cartas con doble personaje Ya sabéis que voy a intentar hacer análisis pensando sobre todo en el formato estándar Es decir, en formato construido No voy a hablar del limitado o al menos no principalmente No voy a hablar de otros formatos, al menos no principalmente Voy a dar mi opinión personal, sincera, humilde, subjetiva de lo que me parece cada carta Muchas de las cartas no las he visto nunca Y otras las vi hace semanas o días cuando las publicaron como avance de la nueva colección Y ya no me acuerdo de muchos de los textos Así que digamos que mi opinión va a ser casi la primera vez que leo las cartas Va a ser totalmente inesperada para mí No sé de muy bien de qué van las cartas en muchos de los casos Así que nada, vamos a por ello Yo también pido disculpas si me equivoco leyendo alguna carta o algún texto o lo que sea Que puede ocurrir, pero entre el chat y los comentarios supongo que lo resolveremos Eso es Me vamos a por ello Varal y Caricep Por tres es un 2-4, daña primero, amenaza O sea, es decir, no puede ser bloqueado por menos de dos criaturas Por tres, una criatura 2-4, daña primero, amenaza Ya está muy por encima de la media de estadísticas habituales ¿De acuerdo? Es legendaria, no puedes tener dos en mesa, por tanto O bueno, puedes jugar la segunda, pero una de las dos Bueno, te puedes quedar como máximo con una legendaria en mesa Las otras mueren, que haya legendarias idénticas Siempre que lances tu primer hechizo de instantáneo o de conjuro cada turno Es decir, tu turno y el turno del rival también cuenta Puedes lanzar un hechizo con menor valor de maná que comparta un tipo de carta con él Es decir, si yo lanzo un instantáneo Puedo lanzar un instantáneo desde mi mano sin pagar su coste Tiene que tener menos coste que el que he lanzado Es decir, si lanzo un instantáneo de coste 4 Puedo lanzar de mi mano gratis, gratis Un instantáneo de coste 3, 2 o 1 o 0 Si no lo haces, encima, si no lo haces Porque no tienes instantáneo de coste menor O no tienes conjuro de coste menor o lo que sea No lanzas el hechizo gratis Si no lo tienes, claro, porque no lo tienes Pero hace otra cosa Que es ponerte una criatura de pirata primate roja 2-1 Que tiene prisa Bueno, que gana prisa hasta el final del turno Básicamente que tiene prisa Esta carta me parece brutalmente rota O sea, es buenísima O sea, es una locura O sea, te la tienen que matar sí o sí Tercer turno va a la licarice Cuarto turno Puedes tirar un conjuro de coste 2 en tu turno ¿Vale? Y de tu mano, por ejemplo Un conjuro de coste 1 que tuvieses gratis Por ejemplo O puedes poner un token 2-1 prisa Si no O puedes lanzar Solamente es una vez por turno Pero bueno Y en el turno del rival Con los dos manas que te han sobrado Puedes lanzar un instantáneo de coste 2 Y otro instantáneo de coste 1 Que tuvieses en mano gratis O poner un mono 2-1 prisa Esta carta está rotísima Y es lo que vengo diciendo en los colores previos El color blanco, el azul, el negro, el rojo, el verde Está bien Es una colección normal Con sus cartas buenas Sus cartas malas Nivel, power level, normal Pero es que Una vez que llegamos aquí al multicolor Y luego las cartas de doble cara Esta colección está rotísima Esta varal y caricep Está rotísima Es buenísima Parece una carta que es buenísima O sea, te va a permitir jugar hechizos gratis Te va a permitir poner tokens 2-1 prisa Es que hay que matarla sí o sí O sea Y además en color azul-rojo Que es precisamente la combinación de colores Con más facilidad Para jugar múltiples hechizos de conjuro Y de instantáneo Y aprovechar al máximo esto Brutalísima varal y caricep Borbir Borborí Borborigmos Y febelte Por 5 Es un 6-5 ¿Vale? Es cierto que la combinación de colores es un poco complicada Pero es un 5 O sea, es un 6-5 por 5 Que ya es bastante Que cuando entra en juego O cuando ataca Robas cartas O sea, según lo juegas Tienes un 6-5 y has robado carta Puedes descartar cualquier cantidad de cartas de tierra Cuando descartes una o más cartas de esta manera Encima hace el doble de esa cantidad de daño a la criatura O sea, a la criatura objetivo Encima vas a matar una criatura del rival Casi seguro Tú robas una carta Y luego puedes descartar tierras que te sobren en mano Y el doble de lo que te hayas descartado Es el daño que le vas a hacer a una criatura del rival ¿Vale? Es una criatura brutísima Y luego además puedes pagar 2 Cuando esté en juego ¿Vale? Tiene que estar en juego el borborigmos y febelte Puedes pagar 2 Para ponerlo en el top del mazo En la tercera posición Desde la parte superior del mazo Creo que es bueno Es fuerte ¿Vale? Puedes Pero no es tan bueno ¿Vale? No es tan bueno como Baralicarice Porque tiene un coste más alto Tiene un coste más enrevesado Le faltan habilidades como arrollar O algo por el estilo Para que sea más juguetón Y Sí que es cierto que según lo juegas Robas carta Y puedes o no Descartar tierras Eso no es obligatorio Y cuando ataque también Y además tiene esa pequeña habilidad La habilidad esta de que cuesta 2 No sé para qué le he añadido más líneas de texto Es una carta decente Creo que puede llegar a ver algo de juego Pero una copia Dos copias en un mazo Que lleve esta combinación de colores En cambio Baralicarice Es que veo de 4 en 4 Va a tener un mazo propio 4 copias de ella Me parece buenísima Y Borboricmos y Fabeltet Me parece muy potente Pero no tan buena O no tan fácilmente jugable Yo creo Pendenciero botánico Por 2 Arroya Guerrero y elemental Entra al juego Con 2 contadores Más 1 Más 1 Sobre él Pues como es un 0-0 Es por 2 Un 2-2 Básicamente ¿Vale? Pero Siempre que uno O más contadores Más 1 Más 1 Se pongan Sobre otro Permanente Que controlas Si es la primera vez Que se pusieron Contadores Más 1 Más 1 Sobre ese Permanente Este turno Pone un contador Adicional Por cierto Este bicho Que por 2 Es un 0-0 Tiene sinergia Directa Con cartas verdes Que vimos Como pueden ser Por ejemplo El caso Del ozolito Que dice Que se pone Un contador Más 1 Más 1 Adicional Pues ese bicho No entraría Como 2-2 Entraría como 3-3 O con Cami De las esperanzas Susurradas También funciona ¿Vale? Porque estás poniendo Contadores Más 1 Más 1 Sobre un 0-0 Así es como está redactado Es un 0-0 Pero que entra al juego Con 2 contadores Más 1 Más 1 Sobre él Se los estás poniendo Así que tiene sinergia Directa Con esas cartas Que vimos en el color verde ¿Vale? Y es verde Blanca esta carta O sea Todo encaja Y además También funciona Cuando le pones Contadores Más 1 Más 1 A otros Permanentes Que controlas ¿Vale? No tienen que ser Criaturas Dice Permanentes Por tanto Además funciona Con las incubadoras Que hemos visto También otras O sea Los mazos De contadores Más 1 Más 1 Y además Su posible Combinación Con incubadoras Me tiene Totalmente Entusiasmado Este Pendencier Botánico Es una carta Por sí misma Buenísima Y además Arrolla Creo que es una carta Que va a ver juegos Casi seguro El único problema Que es verde blanco Y eso lo limita un poco Pero ya se encontrará Un mazo verde blanco Que pueda aprovechar Este tipo de sinergias ¿No? Es muy buena De contadores Es muy buena Con muchas temáticas De esta colección Es muy buena Con otra cosa Que también está En esta colección Además de Además de Lo que hemos comentado Antes de las cartas Verdes De contadores Más 1 Más 1 Tenemos la habilidad De respaldar Que pone Contadores Más 1 Más 1 O sea Una de las temáticas Principales De la colección Que es respaldar Tiene sinergia Con esa carta Y además Las ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? Las incubadoras ¿Dónde hay una carta Que ponga incubadoras? Aquí Además las incubadoras También ponen Contadores Más 1 Más 1 O sea como que Todo encaja O sea esta carta Tiene que ver Juego 100% seguro O sea es que Tiene sinergia Con todas las principales Habilidades de esta colección Siguiente carta Yeru y Hazoret Por 5 Son 5-4 Que dice Que Mientras tengas Una o menos cartas En tu mano Tiene vigilancia Y prisa Vale Es muy fácil Que un mazo rojo blanco Lo diseñes Que sea agresivo Que gaste sus cartas De la mano De modo que esto tenga Vigilancia O sea Ataca sin girarse Y además prisa O sea que ataque El turno que lo has jugado Porque si no Las criaturas en magic No pueden atacar El turno que las juegas Si no tienen prisa Bueno Por 5 Un 5-4 Vigilancia Prisa puede ser Muy goloso Y seguimos leyendo Cuando ataquen Miras las 6 primeras cartas Del mazo Puedes exiliar Una criatura legendaria De entre ellas El resto El resto van al fondo Del mazo En orden aleatorio Y hasta el final Del turno La puedes lanzar Sin pagar Su coste De mana Wow No me acordaba De esta carta O no la había visto Es muy buena Es muy buena Y simplemente Se trata De un mazo rojo blanco Que vacía su mano Jogas Yeru Y Azoret Miras 6 cartas Del top del mazo Y vas a poder jugar Gratis Gratis Una criatura legendaria De entre ellas Sin límite De coste Es decir Esa criatura legendaria Puede ser Un borborismo Si febre el te Por ejemplo O puede ser Una criatura legendaria De coste 7 u 8 Que las hay En estándard Vale Me parece demasiado buena ¿No? Puedes lanzar La carta exiliar Sin pagar su coste De mana Este Yeru Y Azoret Me parece que tiene Una habilidad Muy muy buena Y muy explotable ¿No? En ciertos mazos Va a ser una borrada Sí, obviamente Va a ir en un mazo De legendarias Ella misma es legendaria Funciona con criaturas legendarias Vas a tener que ser Un mazo Que tenga Atraxa Mira, es que todo el mundo Siempre al final dice Atraxa Atraxa Es cierto Atraxa ¿Para qué sigo dándole vueltas? Atraxa Muy buena esta carta Este Yeru y Azoret Es muy muy bueno De hecho Es que va a ver Su propio mazo El Borboricmos Ya me parece malo O sea, en comparación Con Baral y Karice Que me pareció buenísima Y en comparación Con Yeru y Azoret Que cuanto más lo pienso Mejor me parece Y cuanto más me decís Atraxa En el chat Mejor me parece Mamá, ¿qué hay para comer? Atraxa Muy buena esta carta O sea, te vas a meter Cuatro Yeru y Azoret Y cuatro Atraxas Y a correr Y ya está Y ganas la partida con eso Y todo demás Yo qué sé ¿Qué más da? Rojo, blanco, agresivo Y Atraxas Brana y Limbala Por cuatro Es un 3-4 Vuela, vigilancia Las habilidades activas De las criaturas Que controlan tus oponentes No pueden activarse Esta habilidad Es mejor De lo que pueda parecer ¿Vale? Limbala Es famosa Las otras Limbalas Que ha habido en la historia de Magic Porque tenían este tipo de mecánicas De que las criaturas del rival No pueden activar sus habilidades Estas Por ejemplo La criatura del lado Tiene habilidades activadas No podrías activarlas Las habilidades activadas Son aquellas que tienen Un coste Y luego Dos puntos Y un efecto ¿Vale? Eso es una habilidad activada de Magic Por si alguien no lo sabía Pues bien Las criaturas del rival No pueden activar sus habilidades ¿Vale? Y tienes por cuatro de mana Un poquito caro Doble blanco Negro Pero bueno Un 3-4 Vigilancia Que limita bastantes criaturas ¿Vale? Por ejemplo Es que tampoco hay tantas criaturas Con habilidades activadas Tampoco hay tantas Por ejemplo Esto es una habilidad activada ¿Eh? Ciclo de bosque 2 ¿Veis que tiene un coste Y dos puntos Y es una criatura? No podrías ciclar esto Por ejemplo Mira Se carga las cartas Esto la verdad es que no se va a jugar Pero bueno Uy Pues no hay tantas cartas Con habilidades activadas Luego sí Luego Esta es habilidad activada Enderezar la tierra al objetivo Esto es una habilidad activada No podría activarse Habilidad activada Esto no es una criatura Habilidad activada Por ejemplo Agregar mana Porque no dice que no sean de mana Esto es una habilidad activada Pero no hay tantas Y dice específicamente Criaturas Bueno El caso es que sigue siendo buena O sea Simplemente es una carta Que a lo mejor Si el metajuego No la requiere No se va a jugar Pero si en el metajuego Hay criaturas buenas Con habilidades activadas Ya veréis si se juega Drana o Limbana Se va a jugar seguro Y además dice que tienen Todas las habilidades activadas De todas las criaturas Que controlan tus oponentes Y puedes usar mana Como si fuera mana De cualquier color Para activar esas habilidades Contra Kikiyikis Por ejemplo Mira ya está Mira ya Gons ya más convencido Las incubadoras No son criaturas Efectivamente No funcionaría Contra incubadoras Pero si podrías Esta habilidad No se podría activar La de por 5 o 2 puntos Transforma la ficha Esto es una habilidad De una criatura Por ejemplo Drana y Limbana Es muy buena carta Tenedla en vuestras plegarias Y tenedla en vuestros banquillos Y si en el metajuego Al final Hay criaturas Con habilidades activadas Como por ejemplo Si no hay más lejos Kikiyiki Como habéis mencionado Por ejemplo Esto se carga Kikiyikis Y otro tipo de cartas Claro lógicamente Como comandante Para comander Pero eso ya es otro universo En el cual nosotros No entramos Porque estamos hablando De fundamentalmente Magica Arena Y por tanto estándar Protectora de vainas Elfica Por 3 es un 3-3 Cuando entra en juego Incubas 2 Ya no voy a explicar Las incubadoras Que las hemos explicado En cada color Y pagando 5 Transforma una incubadora Objetivo que controlas Pero duplica La cantidad de contadores Más 1 más 1 Sobre ella Tú las incubadoras Las puedes transformar Pagando 2 de mana Se convierte en un 0-0 Con los contadores Más 1 más 1 que sean Pero bueno Si te sobra el mana Pues pagas 5 Y son el doble de contadores Creo que esta carta Es decente Para construido No sé si se va a jugar Porque solamente Se jugaría en un mazo Verde-negro De incubadoras Y no sé si eso va a existir O verde-negro Pirexiano Porque hay muchas Sinergias pirexianas Pero no sé si eso va a ocurrir La carta no es mala No me sorprendería Que llegase a ver el juego En un mazo de pirexiano Es un mazo incubadoras Algo del estilo Pero lo veo difícil Lo veo difícil Obviamente No hace falta que lo mencione Pero generalmente Las cartas de doble color Las raras Las míticas Son cartas que en limitado Siempre van a ser buenas Esta carta es bastante buena Para limitado Y sin frecuente Además Las sin frecuentes También son un poquito mejores Que las comunes En limitado Se nota bastante Es una carta que es muy buena En limitado De hecho Esta carta es bastante potente Para limitado Y en construido No me parece mala del todo Pero es eso Va a ser difícil Que llegue a jugarse Porque seguramente El mazo pirexiano Encuentre mejores Criaturas pirexianas Que estas Que esta O mejores formas De generar sinergias Muchas gracias Yandox Por ese follow Nómada y guiada Por 3 Es un 2-3 Destello Vuela Empezamos bastante bien Esta carta Me acuerdo que era buena No recuerdo el texto Pero Destello La puedes jugar A veces instantánea En cualquier momento Vuela No puede ser bloqueada Excepto por criaturas voladoras Es un 2-3 Por 3 No está mal Puedes mirar el top De tu mazo Eso está bien Es información La información Vale oro ¿Vale? Entonces Aunque penséis ¿Y de qué te sirve mirar La carta del top Si no la robas O no la puedes jugar De igual Es información Relevante Que lo que voy a robar Me gusta Genial Que lo que voy a robar No me gusta Puedo barajar el mazo Con alguna otra carta O yo que sé Sinergias Puedes lanzar hechizos Con destello O volar Desde el top Es buenísima esta carta Esta carta es buenísima Y quizás en estándar Va a ser difícil Aprovecharla Porque en estándar Hay pocas cartas Con destello Y hay pocas voladoras Buenas Pero Bueno Si lo pienso Ahora mismo Para mí La mejor carta azul De la colección Voy a ir muy hacia arriba ¿Vale? La mejor carta azul De la colección Era precisamente esta Cantante del Céfiro Ay no tenía No tenía destello No he dicho nada Ah no Pero dice voladoras ¿No? Tiene volar Entonces la puedes jugar Desde el top Con esa carta ¿No? Si no lo he leído mal No me he liado ¿No? Sí Por ejemplo ¿Vale? Y me parece que es una de las mejores cartas De la colección Entonces De las cartas azules De la colección Esa carta azul Que he mostrado Hace un momentito Pues Nomade y Yeada Te permite jugar Esa carta Con convocar ¿Vale? La puedes jugar gratis Sin girarte Puedes estar con destello Al final del turno del rival O sea Es decir Puedes hacer muchas cositas ¿No? Ah por cierto Importante Sí es cierto Natural Blonde Gracias por decírmelo Es ángel ¿Vale? Es ángel Y es humano Es ángel Por tanto Ojito a los mazos De ángeles Que tienen criaturas voladoras Tienen criaturas con destello Puedes mirar la carta del top Esta carta es muy buena Esta Nomade y Yeada Va a ver juegos seguro En estándard Bueno En estándard En algún formato seguro ¿Vale? En estándard Tiene que encontrar su mazo Porque el mazo de ángeles Es una posibilidad en estándard Pero ahora mismo no se está jugando No parece la mejor opción Pero puede jugarse Se puede intentar Mazos de destello Hay pocas habilidades de destello Mazos de volar Hay pocas cartas buenas de volar Pero en otros formatos más antiguos Ya si vamos a explorador O a histórico Ahí ya si encontramos Bastantes cartas Con las que esto podría funcionar Muy bien En cualquier caso Resumiendo Nomade y Yeada Muy buena carta Y de hecho Si os fijáis Lo que estaba comentando Que hemos llegado Al multicolor De marcha de las máquinas Y hay cartas rotísimas Baral y Karicep Está rotísima Yeru y Azoret Está rotísimo Pendenciero botánico Es buenísimo Para el mazo de contadores Dranel y Mbala Es una carta excelente De banquillo Protectora de vainas Elfica Es flojita Y es buenísima Igualmente Es flojita en comparación Con las demás Nomade y Yeada Es muy buena Galta y Mabren Por 7 de mana Verdes y blancos Por ahí Es un 12-12 Ni más ni menos Vampiro ¿Cómo? No me había fijado en esto Es un dinosaurio vampiro A ver Se nos ha ido un poco la olla Que arrolla Y cuando ataque Eliges una de las dos opciones Creas un dinosaurio verde XX Con arrollar Girada y atacando Donde X es la mayor fuerza Entre las criaturas de atacantes Que posiblemente sea un 12-12 Así que Ah, Mabren es el vampiro Vale, no es el dinosaurio El vampiro Vale, menos mal Gracias César Por avisarme Que el vampiro Es este señor Que va aquí subido En el dinosaurio El dinosaurio Es un dinosaurio Y el vampiro Es ese señor de ahí No es que sea Un dinosaurio vampiro No había caído en la cuenta Claro Bueno, el caso Cuando atacas Con Galta y Mabren Pones Una criatura 12-12 Girada Y atacando Con arrollar Vale O sea, básicamente Si Galta y Mabren Ataca Has ganado la partida Oye, ¿por qué no metemos esto Con prisa en mesa? Siempre que ataques Ah, siempre que ataques Espérate Esta carta es muy peligrosa Esta carta es muy peligrosa La juegas Y luego ya atacas Aunque no ataques Con Galta y Mabren Y das Y pones un 12-12 Arrollando atacando ya Donde Otras criaturas ¿Dónde pone otras criaturas? Entre las otras criaturas atacantes Ah, vale, vale Bueno, pues cuando ataques con ella Da igual Y le das prisa A de las otras otra vez Claro, ella misma nunca Entonces pierde mucho Entonces pierde mucho Ay, qué pena Vale, mejor Mejor ¿Sabéis por qué? Porque como lo estaba yo leyendo Lo de otras criaturas atacantes Ni ella misma nunca hace Vale, vale Es que como yo lo estaba leyendo La carta estaba rotísima Era jugarle y ganar la partida En muchas ocasiones Vale, de forma directa Vale, menos mal No, no, ya no es buena Ya no es buena Pero gracias por ayudarme Veis la típica que Que había leído mal Me había emocionado Con la habilidad de arrollar Gira de atacando Donde X es la mayor fuerza Entre las otras criaturas Que además tienen que estar atacando Vale, vale Menos mal Menos mal Ey, Nein Que pasa Monchacay Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo tú por aquí? Me alegro de verte Sí, sí Precisamente estaba pensando Con otra carta roja Que vimos en esta variación Como dice por ahí Natural Blonde 1-3 que da prisa Cualquier cosa que diese prisa A ver Efectivamente Como dice al final Natural Blonde Igualmente Un 12-12-12 Un 12-12 arroja Por 7 de mana 7 de mana es razonable Sobre todo en un mazo verde blanco Si le puedes dar Porque vas a tener Generación extra de mana Si puedes jugar esto Pronto Y le puedes dar prisa Como ataque Es que da igual Aunque ataques con un 4-4 adicional Atacas con este 12-12 arroja Un 4-4 adicional Y pones otro 4-4 girado De atacando Que se queda para siempre Vale Por cierto No hemos leído ni siquiera La segunda opción Creas X fichas de criaturas Vampiro Blancas 1-1 Con la habilidad de vínculo vital Donde X es la cantidad De otras criaturas atacantes Vale Ahora sí Juegas Galta y Mavren Atacas con 3 criaturas Y pones 3 tokens 1-1 Con la habilidad de vínculo vital A ver No está No es tan buena No es muy jugable Y no creo que vaya a ver El juego en estándar Porque tiene un coste muy alto Para lo que hace Pero es muy peligrosa Si consigues atacar con ella Es un mazo de criaturas Si tienes alguna otra atacante así potente Vale Ya Me bajo de la burra No es tan buena Galta y Mavren Vale No es tan buena Como había leído yo al principio Que se me había ido Hay cartas mejores Sí Tiene un coste casi asequible Podríamos decir Dentro de lo factible Pero no Vamos con Glissa Heraldo de la depredación Por 5 es un 3-5 Al comienzo del combate En tu turno O sea La juegas antes de atacar Para que ese primer turno Ya haga su efecto Eliges una de las 3 opciones que tiene Incubar 2 veces Ah Incubar 2 2 veces Mejor dicho Si valiese 6 sería buena Ya claro Y si tuviese prisa también Claro Si fuese 6 sería buena Si costase 6 Sería desde luego bastante mejor Yo no sé si al costar 7 es mala Y al costar 6 es buena Al costar 7 me parece Decente Al costar 6 sería un poquito mejor que decente Un poquito bastante mejor que decente De hecho Pero no sé si pasaría a ser jugable Con coste 6 Tranquilos porque lo mismo Hay algún mazo que aprovecha esta carta Y acaba explotándola O sea Hay muchas sinergias en Magic Y muchas formas de aprovechar las cartas Pero a priori así A bote pronto No parece que sea muy buena Vale Incubas 2 2 veces Esto es buenísima esta carta Solamente con leer Por 5 es un 3-5 Vale Es pequeñita Para ser un coste 5 Pero Incubas 2 2 veces O sea Te pone 2 permanentes en mesa Que pagando 2 Se convierten en 2 doses Cada uno de ellos Segunda opción Transforma Todas las fichas de incubadora Que controlas Vale O sea Si has puesto incubadoras previamente Tanto con Glisa Como de otras maneras Transforma Todas Gratis Vale Muy buena esta segunda habilidad Y la tercera Los pirexianos Ah por cierto Ella es elfo Zombie pirexiano Para el mazo de pirexianos Los pirexianos Que controlas Ganan dañar primero Y toque mortal Hasta el final del turno Y los tokens De incubadora Son pirexianos Cuando se dan la vuelta Cuando se transforman Es buenísima esta Glisa Lógicamente Tiene un pequeño handicap Y es que Solamente es buena En un mazo de incubadoras Bueno incluso sin A ver Es que no Voy a corregir lo que acabo de decir Es buena incluso Sin un mazo de incubadoras Porque ella misma pone incubadoras Es que hace el trabajo El problema que tiene Que por 5 solo es un 3-5 Que es una criatura legendaria Y que claro No puedes tener varias en mesa Y que eso tiene sus pegas Y cuesta un poquito Es un poquito cara Para empezar a hacer funcionar Es muy buena igualmente O sea Me sorprendería muchísimo Que esta carta No viese juego O sea Esta carta parece bastante Bastante buena Y casi seguro Que debería haber bastante juego Un poco cara Ahora sí En limitado Es wincon Sí Pero bueno Es limitado Esta partida O sea Esta gana partidas Automáticamente El problema Es que en limitado Casi todas las raras Y casi todas las míticas Son wincondition Casi cualquier rara O cualquier mítica Gana partidas sola Y esta es una de ellas Uno de los ejemplos Sí Muy buena carta Casi seguro Que va a haber un juego En estándar Me sorprendería mucho Que no hubiese algún mazo Utilizando esta carta Reconectora de halo Por 3 Es un 3-1 Vuela Cuando entra en juego Puedes pagar X manas adicionales A su coste Lógicamente Y cuando lo hagas Puedes lanzar Desde un cementerio Desde un cementerio Tuyo O del rival O cualquier cementerio Un instantáneo O conjuro De coste X Sin pagar su coste de maná Y luego se exilia Dicho hechizo Esta carta es bastante interesante La recolectora de halo Y mucha gente La ha comparado Con otras cartas parecidas Que ha habido En la historia de magic Muy buenas Y esta No es tan buena ¿Vale? Cuesta 3 Por 3 es un 3-1 Y hay que pagar X adicionales No tiene destello ¿Vale? No la puedes jugar A velocidad instantánea Es bribón Y es hada Lo cual es algo a su favor Porque hay mazos de bribones Hay mazos de hadas Pero creo Que los bribones que hay Y las hadas que hay Que ya se están jugando Creo que son mejores Que esta carta Porque para poder aprovechar Esta recolectora de halo Como mínimo Tienes que tener 4 de maná Para poder jugar Algún instantáneo Algún conjuro De coste 1 De algún cementerio ¿No? Y ya está No tiene destello Lo cual es un handicap 3-1 Vuela Yo creo que esta carta El caso es que tampoco es tan mala Si tienes 4 o 5 de maná La juegas Juegas un removal De tu cementerio Y matas alguna criatura Del rival El problema es ¿Qué mazo la va a querer jugar? Yo creo Voy a tirar a la piscina Un poquito con esto Yo creo que fuera De mazo de bribones O mazo de hadas O sea Algún mazo Que tenga sinergia De rival No creo que se vaya a jugar La recolectora de halo A pesar de la posible ventaja Que te pueda dar Pero es que hay que pagar X más Para poder jugar Ese hechizo instantáneo Conjuro Sin pagar su coste ¿No? No es Es que Creo cuando salió esta carta Yo ya la vi Y hubo comentarios De gente que decían Que estaba rotísima Que era buenísima Que tal Que cual Y no es tan buena Es una carta Yo creo Normalita Normalita Y fuera de mazos De bribones o hadas No la veo Y en los mazos De bribones o hadas Está complicado Porque hay mucha competencia No la veo una carta rotísima Sí, ¿verdad Dinom? Dinom dice Como que le falta flash ¿No? Efectivamente Es que es lo que esperas De esta carta Para que fuese buena Tenía que tener flash Para poder aprovecharla De verdad Sobre todo un mazo azul y negro Azul por los counters Negro por el removal Que quieres tirar a velocidad instantáneo Si tienes que jugarla En tu propio turno Ya no hay counter Y ya el removal No pilla por sorpresa Que es la gracia De los removals también ¿No? Así que no es tan buena Hidetsugu y Kairi Por 5 son 5-4 Vuela Empezamos bastante bien Dragón, demonio, ogro Cuando entra en juego Robas 3 cartas Y luego pones 2 cartas De la mano En el top de tu mazo Básicamente hace Brainstorm Inspiración súbita Por si no lo sabéis La inspiración súbita Es una de las mejores cartas De la historia de este juego Y hacía exactamente eso Por un mana azul instantáneo Robas 3 Devuelves 2 al top del mazo Es como robar 3 ¿Por qué? Porque las 2 que devuelves al top del mazo Son las cartas que no necesitas Y luego a lo mejor Tienes alguna forma De barajar el mazo Y te las quitas del medio Estos tienes como 3 cartas frescas Nuevas No es ventaja pura de cartas Pero si es ventaja pura de calidad De cartas Robas 3 Te quedas las buenas Y te quitas las malas Y luego puedes barajar el mazo Con cartas que barajan Hay muchas Además Te tiran un quita cartas a tu mano Y no quieres que el rival Te quite cierta carta Brainstorm Dejo en el top del mazo La que no quiero que me quites Y luego la robaré más adelante O sea, es decir Y esto hace un Brainstorm Por 5 son 5-4 bola Que cuando entra en juego Ya directamente te hace un Brainstorm Es buenísimo Esta carta es buenísima Ya está, se va a jugar seguro 100% Algún mazo la va a querer aprovechar Sigo leyendo Cuando mueran Esta carta Exilas la primera carta De tu mazo Y el oponente objetivo Pierde una cantidad de vidas Igual a su valor de mala Si es una carta instantánea de conjuro Puedes además Madre mía Es que si es un instant O un conjuro La puedes jugar gratis La carta del top del mazo Además de que la hace perder vidas Al rival O sea No sé en qué clase de Magic Esta carta no sería jugable Si Veamos este vídeo Dentro de 3 o 4 meses Si dentro de 3 o 4 meses Vemos este vídeo Y decimos Hidetsugu Ikairi Es una carta que no se ha jugado en estándar Es el momento De que De que hagan De que se miren un poco De que miren un poco Que están haciendo con Magic Porque si esta carta No es jugable en estándar Es que algo mal están diseñando O algo mal estamos haciendo con Magic ¿Vale? Una carta tan brutal O sea Imaginéis esta carta hace 20 años O hace 10 años O hace 15 Lo que significaría en estándar Es que todos los mazos jugarían 4 Todos los mazos jugarían azul negro Y 4 de estas Para hacer el brainstorm Al entrar en el juego Y para cuando muera Hacer perder vidas Y jugar un instantáneo En conjuro gratis Al final del turno Renta sacrificable Y todo efectivamente Si sabes lo que hay en el top Y por cierto Hay alguna carta Que te permite mirar el top En esta colección Ah bueno Que acabamos de ver Noma de Iliada ¿No? Es que Noma Iliada Azul Blanca Negra De legendarias Destello Vuela Esto también vuela Lo puedes jugar desde el top Ella misma lo hace Sí Pero no Sí, sí Claro Ya colocas un instante Un conjuro en el top Que sea muy caro ¿Vale? Haces perder al rival 7 u 8 vidas Y encima lo juegas gratis ¿Qué instantáneo O qué conjuro? Este Desgarrar el multiverso Ah mira Justo Estaba poniendo Pablo Metal en el chat Es que no me sabía el nombre Por eso tenía que buscarlo Buscas este conjuro Bueno Lo colocas en el top Sacrificas el Hidetsugo este Haces perder 7 vidas al rival Y encima se juega gratis O sea Está rotísima esta colección Si esta carta Dentro de 3 meses Venimos aquí Y decimos No se ha jugado Magic está enferma O sea El power level De estándar No tendría ningún tipo de sentido Si esta carta no se jugase Bueno Inga y Esika Por 4 Es un 4-4 Las criaturas que controlas Tienen vigilancia Y girar para dar mana De cualquier color Solo para lanzar hechizos De criatura Está genial ¿Vale? Porque ella misma se incluye Ella misma tiene 4-4 Ella misma Perdón Es un 4-4 Vigilancia Que da mana Si lo giras Y el resto De tus criaturas También Y siempre que lances Una criatura Si se usaron 3 o más Mana Producidos por criaturas Para lanzarlo Además robas Carta O sea ¿Dónde ¿Dónde vamos a parar? Es muchísima ventaja De cartas Que te va a dar Es puro convocar ¿Vale? Es básicamente Esta carta es convocar Convocas y convocas Y encima robas cartas Es como una especie De cromledge También De gran cromledge O de Yo que sé Claro Convocar Es que lógicamente Es que esto va En un mazo De convocar Llenas la mesa De criaturas Y te dedicas A convocar y convocar Y jugar y jugar cartas Y al final Robar cartas Y robar cartas Y seguir jugando El problema de estos mazos Van a ser siempre Los removals masivos Hay muchos removals masivos Si esta carta fuese buena Y se jugase Y se popularizase Mucho en estándar Se popularizarían Los mazos opuestos Mazos que solamente Llevan removals masivos Para matarte todas tus criaturas Y que pierdas todo Y sería Sería Entonces Son cartas complicadas ¿No? Pero al ser azul Ya piensas Ah bueno Pues meto algún contrahechizo O al ser verde Bueno Meto alguna carta Quede indestructible O algo por el estilo Pero bueno La carta es muy buena Muy buena Y sería muy raro Que esta carta No se llegase a jugar Es un poco lo que decía Si justo Estela 0 Justo estaba diciendo Lo mismo que yo Es una combinación Scenic Por tanto hay counters Efectivamente Y es muy aprovechable Esta carta Lo que decía antes Lo mismo que he dicho aquí Si dentro de 3 meses Miramos hacia el pasado Y vemos este vídeo Y decimos Inga y Jessica No se ha jugado Significaría que Magic Tiene un problema Que el power level Está desbocado Y que no tiene ningún tipo de sentido Y que deberían empezar a replantearse Y diseñar el juego de otra manera Porque de qué sirven De qué sirve que Todos los Que cada dos meses O cada mes O cada semana Casi En Magic Saquen una colección de Magic Porque El mes siguiente Sale Bueno No sé Seguro que cada mes De Magic De este año De estos 12 meses del año Ha salido alguna colección de Magic Cada mes De estándar O de lo que sea ¿De qué sirve Que me saques 5000 cartas cada año Si al final jugamos 20 Y todas las demás No se juegan O sea No sé Me parece una lástima Una pérdida Un desaprovechamiento Escultora de tormentas Jubilosa Además de que el juego Es peor O sea Si cartas buenas No se están jugando Quiere decir Que el juego está enfermo Que está corrupto Que hay cartas buenas Que solamente se pueden jugar Esas cartas Y cartas buenas Como estas No tienen cabida Escultura de tormentas Jubilosa Por 5 es un 2-3 Cuando entra en juego Creas dos elementales Azules rojos 1-1 No está mal ¿Vale? Por 5 de mana Aunque sea pequeñita Te pone otras dos criaturas O sea Es un 3 por 1 automático Y siempre que lanzas Un hechizo Que tenga Convocar Hace un punto de daño A cada oponente Y a cada batalla Que protege Ese jugador No sé Qué clase de mazo Podría aprovechar La escultura De tormentas Jubilosa Pero ella misma Son 3 criaturas En una Que puedes usar Luego para convocar Otras cartas En ese sentido Es como si fuese 10-3 de mana ¿Vale? Para convocar Y además Al convocar Cualquier cosa Hace un punto El problema es que Solamente hace Un daño A cada oponente Y a cada batalla Por eso es una carta Que parece que sí Pero yo creo que va a ser Que no para construido ¿Vale? Sinceramente Esta no la veo Ni tan poderosa Como las enteras Ni mucho menos Y si la veo decente Enlimitado Enlimitado Pero si tienes otras cartas Con convocar en el mazo Si no Tampoco tiene sentido Esta carta Enlimitado Claro Lógicamente ¿No? Kogla y Jidaro Por 6 es un 7-7 Que cuando entra en juego Ya eliges Una de estas dos opciones Primera opción Arrollar y prisa Madre mía Por 6 es un 7-7 Arrollar y prisa No está mal Si es lo que deseas Es bastante bueno En ese sentido Aitor B12 Muy buenas Gracias por el follow Como digo Este Kogla y Jidaro ¿Qué quieres pegada? Por 6 es un 7-7 Arrollar y prisa Está bastante por encima De la media De lo que es el poder De cartas de Magic Por cierto tipo De criatura tortuga Dinosaurio Simio Segunda opción Lucha con otra Que te dé el objetivo Que no controlas ¿Vale? Es decir O bien entras pegando 7-7 arrollar O bien te cargas Una criatura del rival Luchando con ella Porque ya casi seguro Que la tuya va a ganar Luchar Quiere decir Que ambas Se hacen daño mutuamente Y también tiene una segunda habilidad Pagando 4 Lo descartas de tu mano Destruyes un artefacto O encantamiento Y barajas a Kogla Y Jidaro de nuevo En el mazo Desde el cementerio Y robas una carta Wow Esta carta es muy buena Es muy buena Porque tienes un seguro de vida Contra artefactos y encantamientos La ciclas Es que no sé por qué No han puesto ciclar ¿No? Esto es ciclar O sea Esto es ciclar Tal cual Literalmente Bueno El caso Por 4 La descartas La descartas de tu mano Y ya rompe un artefacto O encantamiento Si hace falta Y se baraja de nuevo En el mazo Y robas una carta O sea Es ciclar Tal cual Ciclar Barajándose en el mazo Y cuando la puedas jugar por 6 Es una burrada O mata una criatura del rival O es un 7-7 Raya Prisa Otra carta Igual Kogla Y Jidro Si los dúos es que son todos buenos Todos casi todos son buenos Bueno O mejor dicho Todos son buenos Y unos son mejores que otros Vamos a decir Este Kogla Y Jidro es brutal El problema Rojo o verde suelen ser mazos De costes más bajos Suelen ser mazos Más agresivos Más rápidos De criaturas más pequeñas Suelen ser Pero también hay mazos rojos verdes De rampeo De generar mana Y poder jugar esto en el cuarto turno En el cuarto turno Es muy fácil jugar esto en el cuarto turno 6 de mana en el cuarto turno Es súper fácil Un 7-7 a Roya Prisa En el cuarto turno no está mal Esta carta es muy jugable Lo mismo que viene diciéndonos En muchos de los casos anteriores Si dentro de 3 meses Miramos atrás Y esta carta no se ha jugado Es que Magic tiene un problema Porque la carta es Absolutamente bestial Es muy buena Y yo diría que Casi seguro que se va a jugar En mazos Quizás no agresivos rápidos Pero si en mazos midrange Que tengan un poquito de rampeo Parece una carta bastante potente Además es buena Contra artefactos y encantamientos Y hay muchos artefactos Y encantamientos buenos En encantamiento tenemos El Kikijiki Y artefacto tenemos El El destruyó bancos criminal Es que claro Con esos nombres Como queréis que me acuerda Destruye bancos criminal Bueno Muy buena carta Croxa y Kunoros Por 6 es un 6-6 Vigilancia Amenaza Vínculo vital Empezamos muy fuerte Con muy buenas habilidades Para un coste 6 Y dice que cuando entra en juego O ataque Puedes exiliar 5 cartas De tu cementerio Y regresar Una criatura de tu cementerio Al juego directamente Que El problema de esta carta Es que es obligatorio Exiliar 5 cartas De tu cementerio No dice hasta 5 cartas ¿Vale? Puedes exiliar O 5 cartas O ninguna carta Eso es lo que puedes elegir ¿Vale? Puedes elegir entre Exiliar 5 O no exiliar ninguna Pero no puedes exiliar 3, 4, 2 o 1 ¿Vale? ¿Vale? Entonces El problema de esta carta Te obliga a exiliar Al menos esas 5 cartas 5 cartas Sin exiliar Pero Reanima Una criatura Exiliada De esa manera No No miento Reanima Una criatura Que haya quedado En tu cementerio Después de ello Es buenísimo Esta carta es buenísima También Simplemente Necesitas un mazo Que se autodequee Muchas cartas ¿Vale? Que te mueras Muchas cartas Que cuando llegues A 6 de mana Y juegues este Croxa y Kunoros Tengas en el cementerio Por lo menos 10 cartas ¿Vale? O bueno Por lo menos 6 cartas ¿Vale? Pero esta habilidad La hace Cada vez que Entra en juego Es que al entrar en juego Ya te reanima Una criatura de cementerio Y luego cada vez Que ataque Sí Lo de siempre Atraxa Sí, sí Mazda Atraxa Pero es que combina También con la que Hemos comentado hace un momento Con esta Desgarar el multiverso Cada jugador Muele 10 cartas Te mueles 10 cartas Y te reanimas Directamente Con 10 cartas En el cementerio Me he ido Te reanimas Directamente A Croxa y Kunoros Y al reanimarlo Entra en juego Y de las 10 Exilias 5 Y Este Croxa y Kunoros A su vez Reanima otra Estas cartas De reanimación Que hay en esta colección Es que son Absolutamente salvajes Y brutales Y es que además El mismo Es un 6-6 Vigilancia Amenaza Vínculo vital Y con la primera Carta negra Que vimos de coste 5 Sí, cierto Cierto Gómez Efectivamente La primera carta De coste 5 negra Que vimos La esta O sea La colección Arcipreste De las sombras Brutal también Con Arcipreste De las sombras El caso El caso Es que Cuando hemos visto Cada color El blanco El azul El negro El rojo El verde Las cartas Monocolores De cada color Eran cartas Que estaban bien Normalitas Balanceadas Cartas mejores Cartas peores Es una colección Normal Pero hemos llegado Al multicolor Y las cartas Son brutales Todas Desproporcionalísimas Están rutísimas Todas ellas Súper explotables Les puedes sacar Mil combinaciones Y combos Y brutales Y luego Nos quedan todavía Las de doble cara Todas las batallas Y todo el tema Seguimos Mariscal de Zalfir Por 2 Es un 2-2 Que le da Más 1-1 A los otros caballeros Que controlas Y pagando 2 Y girándolo Gira otra Que otro objetivo O sea Esta carta es muy buena Para el mazo De caballeros ¿Será suficientemente Bueno el mazo De caballeros? Pues casi seguro Que sí Igual que si el mazo De soldados Es bueno ahora Pues el mazo De caballeros Seguramente sea bueno Porque hay muchos Caballeros buenos En esta colección Y este Pues es uno de ellos Y además Puede quitar algún Bloqueador de en medio Pagando 2 de mana Y girándolo Así que casi seguro Que el mariscal De Zalfir Verá juego Y si no ve juego Ahora en este formato De estándar De caballeros Porque no hay un mazo Suficientemente bueno De caballeros Acabará habiendo juego En otro formato O en otro momento En un mazo De caballeros Es una carta Bastante buena Y verá juego Tarde o temprano En algún formato Oblita Escudo espejo Por 2 es un 2-2 Vigilancia Siempre que una criatura Que controla Sea objetivo De una habilidad De respaldar Respaldar Es esa de contador Más uno Más uno Y gana las habilidades Que van a continuación Copias dicha habilidad Y puedes elegir Nuevos objetivos Para la copia Esta habilidad Solo desdispara Una vez por turno Vale a ver Entiendo Que lo que copia es Una habilidad De respaldar Copias esa habilidad ¿Se copia también El contador Más uno Más uno Al copiar la habilidad? Si Tiene que copiarse Vale esto hace que Respaldar Ocurra dos veces Básicamente Haciendo objetivo A otra criatura Si quieres Y copiando también Las habilidades Que vienen a continuación En el rojo blanco El problema es que Yo no sé Si las mejores cartas Con respaldar Las hemos visto En rojo blanco Habría que repasar Toda la colección otra vez Mirar más específicamente Las cartas con respaldar Pero desde luego Por dos Un dos dos Vigilancia Y hace que el respaldar Ocurra dos veces Parece bastante potente Y dos veces Además en objetivos Distintos O idénticos Lo que tú prefieras Lo cual es bastante bueno Así que Ninguna pega O sea Una carta muy buena Y si hay temática Suficientemente buena De respaldar Puede llegar a ver Juego Es soldado No sé si sería factible Montar un mazo Rojo blanco De soldados Ojo a eso ¿Vale? Actualmente El mazo de soldados Es blanco azul O mono blanco Pero se podría montar Un mazo de soldado Rojo blanco Si esta carta es muy buena Y si hay más cartas Con respaldar Que sean soldado Que habría que rebasar Habría que revisarlo Y ver si hay sinergias Suficientes Pero esta carta Es bastante buena No me sorprendiría nada Ver esta carta Jugar en su propio mazo De respaldar O con los soldaditos Y algún respaldar Suelto por ahí O lo que sea O quizás Yesky Yo creo que no hace falta Meter tres colores Pero se podría meter tres colores Y hacer una Yesky Ahí de soldados Con este hoplita Totalmente Meter tres colores No es tan complicado Efectivamente Experto en mutágenos Por tres es un 05 Que tiene volar Tiene vigilancia Y tiene más uno Más cero Por cada permanente Transformado Que controlas Es decir Que esté dado la vuelta ¿No? Esta carta es malísima Buena vigilancia Es malísima Hasta que se demuestre Lo contrario ¿Vale? Pero a priori Depende de que tengas Permanentes transformados Lo cual no es tan fácil Y si no tienes Permanentes transformados Es un 05 Que no hace nada Creo que no es una carta buena Y me sorprendería Que viese el juego Incluso en un mazo De cartas de doble cara Ni siquiera creo que Mereza la pena jugarla Porque ya digo Es demasiado dependiente De lo demás Es que es un 05 Si no tienes otros transformados Así que mira La peor carta que hemos visto Dentro del multicolor ¿No? Sí Voy a intentar jugar Muchas horas en el Early Access Para poder jugar Todos los mazos Omnath Centro del todo Este cuesta 5 manás Siendo el negro Pirexiano O sea Puedes pagar 4 manás Y 2 vidas ¿Vale? Bueno 4 manás Blanco, azul Rojo, verde Y el negro Puedes pagarlo Con mana negro O con 2 vidas El caso es que tenemos Por 4 Un 4-4 Lo vas a jugar Por 4 ¿Vale? Es generalmente El maná Pirexiano Está para usarlo ¿Vale? O sea Si no Si sacas el maná Si sacas el maná Pirexiano Es para usarlo Si fueras a perder maná No usado En vez de eso Ese maná se convierte En maná negro Se convierte en maná negro Pero no se pierde Entiendo Claro Es decir El maná se pierde Al final de cada fase Es decir Cuando acaba la primera fase principal El maná que no hayas gastado Si extraes maná de tus tierras Y no lo gastas Se pierde Y durante el combate Y al final del turno Etcétera Al final de cada fase Se vacía el maná Pero con esto No Puedes extraer el maná de tus tierras Y no se perdería Sino que quedaría guardado Como maná negro En tu reserva de maná Para siempre Eso es lo que quiere decir Es un acumulador de maná En la historia de Magic Ha habido muchas cartas Las acumuladoras de maná Y ninguna ha sido buena Ninguna se ha jugado Vamos Es lo que quiero decir Me acuerdo perfectamente Además cuando salió Azote Que salió una de las primeras cartas Que hacía eso El manar Creo que se llamaba De hecho Y no se jugó nunca Y hubo mucha especulación Con esa carta en su momento Y ha ocurrido en otras ocasiones Y muy muy rara vez Alguna de esas cartas Ha llegado a haber Mínimamente juego ¿Vale? O sea En principio No es que sea una habilidad muy buena O al menos Nunca lo ha sido Nunca ha sido muy utilizada O muy explotada Al comienzo de tu fase principal Precombate ¿Vale? La fase principal Antes del combate Miras la primera carta Del top del mazo Puedes mostrarla Si tiene tres o más Símbolos de maná De color En su coste de maná Si quiere decir Por ejemplo Esta tiene dos Esta tiene cuatro No tiene cinco Tiene cinco costes colores Esta tiene Esta tiene dos Esta tiene cuatro Símbolos coloros Entiendo ¿Verdad? Bueno pues si tiene tres O más símbolos coloros La muestras Agregas tres manás De cualquier combinación De sus colores Que hayas De la carta Que has mostrado Y la pones Directamente en tu mano Y si no la muestras La pones en tu mano ¿Verdad que cómo? Ah bueno La pones en tu mano Directamente Pero sin sacar el maná ¿No? Un poquito complicado Bajo de cuánto texto Cuánto texto Cuánto texto Qué pesados El caso es que siempre Robas carta ¿No? No hemos pasado Ningún dragón rojo Blanco todavía Creo Puedes mostrarla Si tiene tres o más Símbolos en su coste Si lo haces Agregas tres manás De cualquier combinación De sus colores Y la pones en mano Y si no la muestras La pones en la mano O sea La pones en la mano Siempre Renton muy buenas O sea Estás diciendo Que tenemos Un omna Que por cuatro Es un 4-4 Ah vale Pero es al comienzo De tu fase principal Precombate O sea El mismo turno Que juegas este omna Nunca Vas a obtener La carta adicional Sería ya De cara al siguiente turno Que obtienes una carta adicional Del top de tu mazo Siempre robas una carta extra Si dicha carta La muestras Antes de robarla Porque tiene más de tres Tres o más Costes colores En su coste Además Ganas tres manás Adicionales Esta carta es muy buena El problema es que Es muy difícil de jugar Porque cuesta Blanco, azul, rojo, verde También el color negro Y porque su habilidad No ocurre automáticamente Hay que esperar Al siguiente turno Y como os digo La habilidad esta De acumular maná De un turno para otro O de fase a fase Nunca ha sido Muy explotable No sé por qué Nunca ha llegado A funcionar demasiado Si eso es Creo Si si la muestras También la pones en tu mano ¿No? Si 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 lo haces Agrega tres manas De cualquier combinación De colores Y la pones en tu mano Y si no la muestras No agrega los tres manas Pero si la pones en tu mano Siempre O sea Siempre roba carta Pero hay que esperar El siguiente turno Este Omnath Es bueno Pero no es tan bueno Como El Omnath De Zendikar Que tuvimos hace poco Que tuvieron que prohibir Que era mucho mejor ¿No? La pones en la mano Pero no la robas Como dice Estela Cero Venga va Es cierto Tienes razón Es un matiz Pero es cierto Es real No es lo mismo Bueno El caso En cualquier caso No creo que esta carta Vaya a ver juego Porque tiene un coste Muy complicado de jugar Su efecto No es instantáneo En los automáticos Hay que esperar El siguiente turno Para aprovecharlo Es buenísimo Sí Es buenísimo el efecto Pero hay que esperar El siguiente turno Y el efecto De acumular maná Nunca ha sido muy explotable No sé por qué Nunca ha acabado De ser Determinante Siguiente carta Quintorius Maestro sabio Por 5 es un 3-5 Vigilancia Al final del turno Exilias la carta objetivo Que no sea ni tierra Ni criatura de tu cementerio Y creas un token 3-2 De espíritu Rojo blanco Vale Entonces es muy fácil Que según juegues a Quintorius Tienes un 3-5 Vigilancia Y además una criatura 3-2 adicional Es un 2 por 1 Casi seguro El turno que lo juegas Bien Y luego puedes pagar 3 Y girarlo Sacrificar un espíritu Para elegir una carta objetivo Exiliada con Quintorius Para lanzarla Sin pagar su coste de maná Si ese hechizo Por el 11 cementerio Lo pones en el fondo del mazo De su propietario En lugar de eso Vale Esta carta No es buena No es buena ¿Por qué? Por 5 solo es un 3-5 Porque tienes que exiliar una carta Que no sea tierra ni criatura De tu cementerio Si no la tienes Pues no pones el 3-2 Y luego Hay que esperar un turno completo Pagar 3 Girar este Quintorius Sacrificar un espíritu Si es que lo tienes O si es que no te lo han matado O lo que sea Si es que lo tienes Para poder Para lanzar una carta Que hayas exiliado Con Quintorius Ahora bien Es cierto Que si con Quintorius Exilias una carta Un instantáneo Un conjuro Algo de coste 8 O de coste 10 Un planeswalker Puede ser ¿No? Pues si lo juegas gratis Es muy bruto Claro El problema es La ventaja del Quintorius Este Pero digo No es una carta buena Porque es muy lenta Muy pesada Y con unos requisitos Que no vas a poder cumplir O no vas a poder exiliar La carta que deseas O no vas a tener un espíritu O tienes que esperar Un turno completo Para que el Quintorius Pueda desactivar su habilidad Y cuesta 3 de maná Girarlo Sacrificar un espíritu Elegir una carta objetivo Exiliada con Quintorius Muchos requisitos ¿Es brutal? Sí Puede permitirte jugar Cartas gratis Muy poderosas Muy caras Pero no es gratis nunca Tienes que jugar A Quintorius Esperar un turno Pagar 3 Sacrificar un Muy enrevesada No es buena Geodermo enfurecido Por 4 es un 3-3 Arrolla prisa Que siempre que ataques La criatura atacante objetivo Obtiene más 1-1 Hasta el final del turno Si ataca a una batalla En vez de eso Le pones un contador Más 1-1 O sea Este Geodermo enfurecido Es un 4-4 Arrolla prisa Si quiere O Más 1-1 A otra criatura Atacante objetivo Lo que a ti te convenga En función de los bloqueadores O de lo que sea El mismo no tiene por qué atacar ¿Vale? Siempre que ataques En general ¿Vale? La criatura atacante objetivo Una criatura tuya Va a ganar más 1-1 Hasta la final del turno Pero además Si ataca a una batalla El más 1-1 es permanente Se queda en forma de contador Más 1-1 ¿Vale? Este Geodermo enfurecido Es bueno Es regulero No es la bomba ¿Vale? Es que tenemos otras cartas De coste 4 Con Arroyar Y con Prisa en Standard Que van a cumplir funciones Similares a estas Y que lo van a hacer De una forma mejor Es que de hecho Hay una carta roja No me acuerdo el nombre Porque todavía no me sé El nombre de las cartas Porque aún no han salido Y aún así No me las sabré nunca Los nombres Porque se me olvidan El Raptor Arrasador Es sencillamente superior Y no es rojo-verde Es monorrojo Por 4 4-4 arrolla a Prisa Que cuando hace daño A un oponente También hace daño A Planeswalker O Batalla Que protege a ese jugador Entonces creo que Sencillamente Este bicho es peor Es un 3-3 Que sí Que le puede dar Más 1-1 a otra criatura Y que si ataca a una batalla Puede poner un contador Más 1-1 Pero como que en líneas generales Creo que es inferior Y creo que no es una carta Tan buena como otras Que hemos visto hasta ahora ¿No? Llevamos ya 6 horitas Casi sí Rankle y Thorbrand Por 5 de maná 3-4 Vuela Daña primero Prisa Vale O sea Según entra ya Vuela y tiene Dañar primero Y prisa O sea Ataca Y dice Que siempre que hace daño de combate A un jugador O a una batalla Va a ser fácil que impacte Por eso de tener prisa Y volar Elige cualquier cantidad De opciones ¡Ey! Bueno Celta Draco Muchísimas gracias Por regalar esa sub De nivel 1 Que además le cae A Estela 0 Pues muchísimas gracias Celta Draco Por el regalazo Enhorabuena A Estela 0 Y nada Pues Este la 0 Llevo a 22 meses También seguidos Suscrito aquí al canal O sea Tela Muchísimas gracias Celta Draco Bueno Pues como digo Si haces daño a un jugador O batalla también Eliges una No Como eliges Cualquier cantidad De las opciones Puedes elegir Cualquier de las opciones Bueno Como Rankle Rankle siempre ha sido así Vale Es un poquito caro el coste Doble negro Doble rojo 5 de mana en total Pero la verdad es que 3-4 Vuela Daña primero Prisa Está bastante bien Y eliges Cualquiera de las 3 opciones O las 3 Cada jugador Crea una ficha de tesoro Claro Pero más que son simétricas Entonces No te interesa Muchas veces Darle un tesoro al rival Cada jugador Sacrifica una criatura Muchas veces no te interesa Porque si solo tienes Arranquil y a Torval No quieres sacrificarla Pero hay que pensar Que sirve para Hacer que el rival Sacrifique sus criaturas Y eso puede ser muy útil O si tú tienes Criaturas pequeñas No te importa sacrificarlas Bueno Como el Arranquil original Y si una fuente Puede hacer daño A un jugador o batalla Este turno En vez de eso Hace esa misma cantidad De daño Más 2 No funciona para sí misma ¿Verdad? Esta habilidad La tercera opción No funciona para sí misma Porque ya ha hecho el daño Y es entonces Cuando se dispara Esta habilidad Pero Imaginad Que estoy atacando Con Rankel Y estoy atacando Con otras 5 criaturas pequeñas ¿Vale? Como Rankel Él tiene dañar primero Rankel Hace su daño primero Eliges la opción esta Y el resto De tus criaturas Que estaban atacando Que no tenían dañar primero Hacen 2 daños adicionales ¿De acuerdo? La Rankel de Torbran Es una buena carta Esta carta Va a ver juegos seguro Sobre todo Con mazos de criaturas pequeñas Con mazos de tokens Mazo rojo agresivo Porque ya digo Que funciona Esta es la parte De Torbran ¿No? La de que tus permanentes Bueno Tus fuentes Hacen 2 daños adicionales Bastante buena Con tokens Haces sacrificar una criatura al rival Por ejemplo Sacrificas un token tuyo Que te da igual Y las fichas de estos Pues ya veremos Claro Sí, sí Efectivamente En el chat Ya estáis comentándolo Lo de que al dañar primero Pues bueno Es para lo demás Y tal Pero sí Lógicamente Funciona bien Funciona bien Con el mazo En el que tiene que jugarse Esta carta Rank el Torban Es muy buena Y seguro que algo del juego Va a haber Como mínimo Mazos Rakdos Sacrifice De artefactos De criaturas pequeñas Ese tipo de mazos Pues tiene que Funcionar perfectamente Perfección esculpida Por 4 Encantamiento Cuando entro al campo de batalla Incubas 2 Y los Pyrexianos Que controlas Obtienen Más 1 Más 1 Yo De estos encantamientos Que hemos visto Que al entrar en Ho Incuban Es quizás El de los más flojos Porque por 4 Solamente incuba 2 Y hemos visto otros Que por 5 Incubaban 5 Y cosas por el estilo Pero Tiene Una mejor habilidad Es que los Pyrexianos Que controlas Obtienen Más 1 Más 1 Es cierto que es un poco caro Pero ya le da Más 1 Más 1 A todos tus Pyrexianos Y las incubadoras Al transformarse Son Pyrexianos Creo que no es mala Pero yo creo que no pasa El corte de construido Que el coste 4 Es demasiado alto Me sorprendería Llegar a ver juego Que llegase a ver juego Esto en estándar Obviamente para limitado Está bien Sobre todo si tienes Muchas incubadoras O Pyrexianos O lo que sea Pero para construido La veo un pelín cara Para su efecto Iracunda Agarra tormenta Por 3 Es un 2-2 Pagando 1 Y sacrificando Otra criatura O artefacto Ella misma No se puede sacrificar A sí misma Pones un contador Más 1 Más 1 Sobre la iracunda Y robas una carta Habilidad que solamente Puede activar Como conjuro Es bastante buena Y posiblemente Llega a ver juego Porque este tipo de cartas Han visto juegos En los últimos años Criaturas Que te permiten Sacrificar Criaturas o artefactos Que tú controlas Y robar carta Y esta lo hace Pega Que solamente lo hace A velocidad de conjuro Pero es que es demasiado buena Para que sea Para que puedas hacerlo A velocidad instantánea Cuando tú quieras Es buena igualmente Lo que vas a hacer Es sacrificar Criaturas que quieres sacrificar Que quieres que se mueran O que no te importa Que se mueran Para que La iracunda Crezca 2-2-3-3-4-4 Con esos contadores Más 1 Y además Que robes una carta Creo que es buena Y casi seguro Que va a encontrar Algo de juego En mazos Rakdos Sacrifice Esta carta Es bastante buena Talia Y monstruo De Githrog Por 4 son 4-4-4 Daña primero Toque mortal Puedes jugar una tierra adicional En cada uno de tus turnos Que es una habilidad Difícilmente aprovechable O sea Hay pocos mazos Y menos aún en estándar Que pueden aprovecharlo Porque es difícil Tener muchas tierras en mano Hay pocas sinergias Para poder tener Muchas tierras en mano Pero bueno Se podría llegar A buscar algo Las criaturas Y tierras no básicas Que controlan Tus oponentes Entran giradas O sea Básicamente El rival se ve Súper frustrado Con este talia Y Githrog Porque tanto tierras no básicas Que son muchas Los mazos llevan En estándar La mitad son tierras básicas O menos Incluso de la mitad Y la otra mitad o más Son tierras no básicas Dependiendo del mazo Pero hoy en día Casi todos los mazos Llevan un montón De tierras no básicas Así que entran giradas Y sus criaturas también Ojo eh Y luego Además Siempre que ataquen Sacrificas una criatura o tierra Y robas una carta Es obligatorio Este efecto Muchos ni llevan Tierras básicas O muy poquitas Una o dos O tres Sí, sí Que es cierto Daña primero Toque mortal El problema Puedes jugar una tierra adicional Pero robas una carta adicional Es muy buena Esta talia Y el monstruo de Grytog Este de Githrog Es bastante Bastante Bueno Problemas que tiene Bueno Coste enrevesado Coste blanco Negro verde Lo cual pues ya Delimita bastante A una Abzan El mazo que puede ser El que la juegue Tiene ventajas Ventajas Es bastante buena Frustrante para el rival Yo creo que esta carta va a ver el juego Va a ver el juego Porque es muy disruptiva El hecho de que las tierras no básicas Entren giradas del rival Y que sus criaturas entran giradas Es bastante molesto El hecho de que tengas Que es obligatoriamente Sacrificar criatura o tierra Cada vez que ataques Puede parecer muy molesto Pero lo que vas a hacer muchas veces Es sacrificar tierra Como robas carta extra Y puedes jugar tierras adicionales Seguramente puedas más o menos Compensar Y al final También llevarás criaturas pequeñas Que quieras sacrificar Bueno Ya te irás apañando Creo que es una carta Suficientemente buena Para que un mazo Abzan verde Blanco o negro La quiera jugar La pregunta es ¿Habrá algún mazo Abzan verde Blanco o negro? Pues no lo sé Pero bueno Ya veremos Sí, aquí viene el arrojar meme Como dice César en el chat Jargel y Multani Por 6 Es un 18-6 Obviamente es una carta Bastante mala Porque no tiene habilidades Porque sencillamente Cuando la juegues Te la van a matar Y punto O te la van a subir a la mano O te la van a estar bloqueando Con tokens 1-1 Hasta el infinito Y más allá Para que una carta sea buena De este estilo Necesita arrollar Antimaleficio Prisa Volar Etcétera Habilidades buenas Cosas que le hagan más interesante Prisa O lo que sea Por 6 Lo que pasa es que ya hemos llegado A un punto de power creep En las cartas de Magic Que ya no tiene sentido Ya me estás sacando cartas Que por 6 de maná Pegan 18 Y estoy diciendo Que son malas Que no se va a jugar Porque es malísima Ese es el nivel Del power level De las cartas en Magic Hace unos años Una carta de coste 6 Era un 5-5 Y era buena O venga Por 6 un 6-6 O un 7-7 Y eran ya medio buenos No Ahora ya 18-6 Y es mala Ya da igual lo que pegue Si pusiese un millón 6 Seguiría siendo mala Ahora bien Efectivamente Como estáis diciendo En el chat Hay cartas Como el arrojar Que permiten sacrificarlo Y hacer daño Igual a su fuerza A cualquier objetivo Y bueno Si no ganas la partida Porque solo hace 18 Pero bueno Si cartas que den prisa Arrollar A ver Obviamente esta carta Es un meme Y aquí en el canal Vamos a jugar ¿Vale? Y vamos a intentar Ganar partidas Con Jargell y Multani Dándole prisa Dándole arrollar Sacrificándolo Para hacer daño Igual a su fuerza Y hay mil combos Que podemos encontrar Para él Pero acabaremos Pero no va a dejar De ser un Bmedec Y nunca va a ser Competitivo ¿Vale? Pero es irónico ¿No? Como el power level De las cartas Ha ido subiendo Con el paso de los años Simón y Dina Por 3 Es un 3-4 Empezamos bien En cuanto a estadísticas Siempre que robes Tu segunda carta Cada turno Tanto en tu turno Como en el turno Del rival Hace drenar vida de 2 Está bastante bien ¿Vale? Es muy fácil robar Dos cartas en un turno Hay muchos efectos Incluso los de Robar-descartar Cuentan ¿Vale? Porque has robado La carta de tu turno Más la carta De robar y descartar O sea Es muy fácil robar Dos cartas en un turno Y drenar vida de 2 Es interesante Para una carta Que te ha costado 3 de mana Y es un 3-4 Yo creo que es bastante bueno Este comienzo Y luego dice Lo giras Sacrificas otra criatura Y robas una carta Con lo cual Disparas su propia habilidad Puedes poner En el campo de batalla girada Una tierra de tu mano Si controlas 8 o más tierras Repite este proceso Una vez más ¿Vale? Me parece muy buena Esta Simón y Dina Obviamente No sé qué clase de mazo Va a poder aprovecharla Realmente Obviamente tiene que ser Un mazo sultai Es decir Un mazo verde Azul-negro Esa primera pega Que tiene En la combinación de colores Pero una vez que esta carta Está en mesa Y en el mazo adecuado Va a ser muy fácil Que puedas robar Dos cartas en tu turno Dos cartas en el turno Del rival Que puedas Sacrificar criaturas Para robar cartas adicionales Y poner tierras adicionales En juego Que llegues a 8 tierras Y encima Repitas el proceso Me parece muy buena Y seguro que algún mazo La aprovecha Y vuelvo a repetir Lo que he repetido En varias ocasiones antes Si esta carta no se juega Magic tiene un problema Porque significa Que tenemos un nivel de poder Un power level Totalmente desbocado Y que cartas buenísimas Que me apetecería Poder jugar De forma competitiva Todas estas cartas Son divertidísimas Son buenísimas Si no se juegan Es una pena Es que el juego No está bien Bueno Vamos a la última carta De las multicolores Y tenemos aquí A Zurgo Y Ojutai Por 5 Es un 4-4 Vuela a prisa No está mal Aunque es Un costo un pen en alto Y es Yeskai Es decir Azul, rojo, blanco No es tan fácil de jugar Pero bueno Una vez que esté en mesa Es muy bueno Vuela a prisa 4-4 Tiene antimaleficio Mientras haya entrado Al campo de batalla Este turno O sea El mismo turno Que entra en juego Tiene antimaleficio Es decir No puede ser objetivo De hechizos o habilidades Del rival Y siempre que uno O más dragones Que controlas Y él es un dragón Hagan daño de combate A un jugador O a una batalla Mira las 3 cartas Del top De tu mazo Pones una en tu mano Y el resto en el fondo De tu mazo En cualquier orden Y puede regresar Uno de esos dragones A la mano De su propiedad Es decir Dragones que hagan daño El mismo Zurgo Ojutai Es un dragón Pero vale cualquier otro dragón Van a disparar esta habilidad Ah no, no Si tú atacas Con 3 dragones La habilidad se dispara una vez ¿Vale? Lo que sí que dice Es que puedes regresar Uno de dichos dragones A la mano De su propietario ¿Por qué querrías Regresar un dragón a la mano? Porque al entrar en juego Tiene una habilidad Que es muy interesante O este Zurgo Y ojutai Porque cada vez que entra en juego Tiene antimaleficio Hasta el final de ese turno Entonces bueno Pues puedes querer Revolverte a la mano A algún dragón No es obligatorio Así que es una opción Viable ¿Es bueno este Zurgo Y ojutai? Es bastante bueno ¿Verá juego? No lo sé Es complicado Porque es que El nivel de poder Es tan alto Esta combinación de colores No se está jugando En estándar actualmente Y no sé yo Si un mazo Querría crear Algo en torno A Zurgo Y ojutai Un mazo de dragones Entonces Una carta que posiblemente No acabe viendo juego A pesar de que tiene Unas habilidades Y unas estadísticas Muy buenas Muy poderosas Pero bueno Es uno de los problemas Que tiene ¿Este puede robar dos? Nada Esto solamente lo hace una vez Siempre que uno O más dragones Hagan daño en combate A un jugador O batalla Mira Lo hace solamente una vez Miras tres cartas del top Y una de ellas La pones en la mano Y el resto en el fondo Es para commander Bueno Dudo que Dudo que en commander Se vaya a jugar una carta así Porque tiene un power level Bajo también Bueno Vamos a ver Hemos terminado Las cartas multicolores Y aquí no voy a decir Cuál es la que me ha parecido mejor Porque me parecen todas Aberrantes Bueno Todas no Muchas de ellas Me parecen absolutamente Aberrantes Simon y Dina Me parecen muy buenas Talia Me parecen muy buenas Ranker y Torben es buena Bueno Tampoco tanto Vale Es bueno el Oblita Escudo Espejo Por ejemplo El Mariscal de Zalfir Croc Saicunurus Me parecen muy buenas Kogla y Jidero También muy buena Inga Y Jessica También Pero las mejores son Hidetsugu y Kairi Esta es muy muy fuerte Glissa Es muy fuerte También Y Nomada y Jiada También es muy fuerte Drana y Limbala También es muy buena El Pendenciro Es muy bueno Jero y Azoret Creo que está bastante roto Y Baral y Karicep Creo que también Están bastante rotos O sea Muchas cartas aquí Muy muy poderosas Rotas incluso Y muchas cartas de ellas Muchas de ellas muy buenas Muy potencialmente jugables Muchas de ellas Hay alguna amarilla también Pero bueno No pueden ser todas buenísimas ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!